Oigan, vinimos a un vintage shop. Son como varios. Bueno, ¿qué le pasa? Pucha, estamos emocionados. Miren, esta olla está aterro. No, no, no. Miren, esta olla está aterro. No, no, no. Miren, esta olla está aterro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!